¡Ey! ¡Bájate de mi tren! ¡Vete! 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 ¡Es mi tren! ¡No vuelvas! ¡Ese es mío! ¡Maldito estúpido! Ya dejaste de tener cuerpo, hijo. Todo lo tienes aquí arriba. Si quieres mover algo, tienes que moverlo con la mente. Tienes que reunir todas tus emociones, toda tu ira, todo tu amor, todo tu odio y empujar desde aquí en la boca del estómago. ¿Cuánto llegas aquí? Desde que me empujaron. ¿Qué? ¿No quieres creerme? ¿Crees que caí? ¿Crees que salté? ¡Vete al infierno! ¿Quién eres? ¿Por qué me persigues así? ¡Déjame en paz! ¡Déjame en paz! ¡Déjame en paz!